Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall No se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Mil caminos desandar El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video